Bom bom bom, llévame 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 bom bom bom, llév Quiero compartirte mi aventura, quiero seducirte en la luna. Quiero que tu lluvia o la tormenta, quiero que me besos a verte puesta. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito. Llévame al cielo despacito, llévame pero muy bonito. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito. Llévame al cielo despacito, llévame pero muy bonito. Lévame, llévame. Quiero compartirte mi aventura, quiero seducirte en la luna. Quiero que tu lluvia o la tormenta, quiero que me besos a verte puesta. Quiero compartirte mi aventura, quiero seducirte en la luna. Quiero que tu lluvia o la tormenta, quiero que me besos a verte puesta. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito. Llévame al cielo despacito, llévame pero muy bonito. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito. Llévame al cielo despacito, llévame pero muy bonito. Llévame, llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo. Llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo. Quiero seducirte en la luna, quiero que tu lluvia o la tormenta, quiero que me besos a verte puesta. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito. Llévame al cielo despacito, llévame pero muy bonito. Llévame, llévame contigo, llévame contigo al infinito. Llévame al cielo despacito, llévame pero muy bonito. ¡Bom, bom, bom! 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 ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom!